Música Iniciamos con lo prometido antes de la pausa y es que el director de migración y también el ministro de trabajo rechazaron que en el país se violenten los derechos de los haitianos como denunció el embajador de Haití Fritz Cineas. Tenemos la historia con Teresa Chapo. El embajador de Haití en el país, Fritz Cineas, pidió hace una semana que las autoridades garanticen el respeto de los derechos de los haitianos que se encuentran en el territorio nacional. Esta reacción del diplomático se produjo tras denunciar de organizaciones pro-haitianas sobre alegada discriminación contra los descendientes del vecino país. Pero el gobierno dominicano niega las imputaciones del embajador haitiano y de las organizaciones que trabajan en defensa de los indocumentados. Eso es lo que me apena que él haya endosado una posición que yo entiendo que estaba obligado a recibir, pero no a endosar. Porque en República Dominicana es una absoluta mentira afirmar que existan políticas de discriminación. En la República Dominicana no hay discreción entre dominicanos o extranjeras para la ley laboral. Igual entre legalidad e ilegalidad simplemente la ley se aplica para todos. En materia de seguridad social sí es muy importante que podamos tener un reglamento que permita la regularización. Soy de los que piensan que toda persona merece la seguridad social, pero también tiene que cotizar. Y esa es la idea en todo este proceso. El director de Migración, José Ricardo Taveras, exigió que el embajador Fritz Zineas se preocupe por contribuir a que los haitianos ilegales puedan ser dotados de documentación, como es el interés de las autoridades dominicanas. Donde le invitamos muy encarecidamente y de manera muy respetuosa que urgiera a su gobierno para que facilite a los consulados haitianos la documentación de los nacionales haitianos que están en la República Dominicana. Yo creo que ese es un papel mucho más interesante que puede cooperar para que la Dirección General de Migración documente miles de haitianos. El gobierno ha puesto en marcha el reglamento de regulación de la contratación de la mano de obra extranjera y ha exigido que los obreros haitianos que laboren en diferentes sectores sean dotados de documentaciones legales. Teresa Chatman, Noticias Telemicro. Y la Policía Nacional informó hoy que fueron apresados en el sector Los Tarugos, ensamanados presuntos delincuentes, que admiten haber participado en un frustrado asalto al supermercado Dragón de Oro. También informó que continúan las investigaciones en torno al robo en los cables del Puente Duarte. Si Omar Abrito con los detalles. La institución del orden informó del apresamiento de Josué Sosa de la Cruz y Luis Alberto Rodríguez, residentes en el sector de Villaduarte, quienes admiten haber participado en la muerte de Pedro Pablo Polanco en un asalto al Dragón de Oro en el sector de Bellavista. A dos presuntos delincuentes quienes admiten haber participado y ocasionado la muerte del señor Pedro Pablo Polanco, alias Don Pablo, de 61 años, durante un frustrado intento de asalto al supermercado Dragón de Oro, ubicado en la avenida Rómulo Betancur, esquina Iguemota, número 1.351 del sector Bellavista del Distrito Nacional. En tanto que el general Máximo Aibar informó que será sometido a la justicia el chofer del camión que se accidentó en las cercanías del Puente Duarte en un hecho donde murieron dos menores de edad. Con relación al robo de los cables de este puente, la policía informó que ya hay varias personas apresadas. Desaprensivos que aún continúan en su afán, terroristas urbanos como lo hemos calificado, que continúan en su afán de dañar la estructura del puente. Nosotros no vamos a cesar en la persecución de estas personas, hasta tanto estén bajo nuestro control para ponerlo a disposición de las autoridades. Con relación al caso de un niño desaparecido de cuatro años, la policía dijo que está investigando. Xiomara Abrito Noticias, Telemita. El ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, informó que el presidente Leonel Fernández tiene previsto inaugurar más de 100 obras construidas por el gobierno. En diferentes partes del país indicó que estas obras serán puestas en servicio antes del 16 de agosto. Ya nosotros tenemos fecha de inauguración de varias obras, entre ellas el coral, el coral se va a inaugurar el 8 de agosto, se termina el 25 de julio. Tenemos como 10 obras importantes, grandes, que ya tienen fecha para que el presidente la inaugure. Y seguiremos trabajando en todas las que faltan. O sea que todo lo que el presidente prometió, todo se va a terminar. Entre las obras anunciadas por el ministro de Obras Públicas para ser inauguradas, se encuentra la Autovía del Este construida con una inversión superior a los 500 millones de dólares. Y en las económicas con Leighton Mejía, vamos a ver qué sector ya está adecuando sus contrataciones de empleados con la ley de migración. Adelante Leighton, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Susy. Así es, como tú bien dices, la ley general de migración está causando estragos en las empresas agropecuarias y en las empresas agroindustriales. Y ahora están ajustando todo lo que tiene que ver con la contratación de la mano de obra haitiana. Vamos a ver, no solamente de la mano de obra haitiana, sino de otros países. Vamos a ver lo que nos dice el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, acerca de este tema. Alrededor de 100 empresas agropecuarias y agroindustriales que utilizan mano de obra haitiana iniciarán en los próximos días la regularización de los obreros agrícolas haitianos y otros extranjeros que elaboran en sus instalaciones. El vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicano, Osmar Benítez, dijo que esas empresas ya comenzaron el registro del personal extranjero ante la Dirección General de Migración. La Tesorería de la Seguridad Social logró sus niveles a récord de recaudaciones en el recién concluido mes de mayo, alcanzando el monto de 4.800 millones de pesos correspondientes a 51.000 notificaciones de pago de empleadores en el régimen contributivo. Según informó esa entidad, esta es la mayor cifra alcanzada en un mes por la Tesorería desde el inicio de las recaudaciones en el mes de junio del 2003. Como parte de su plataforma de consumo inteligente, Cervecería Nacional Dominicana lanzó su campaña de 90 de alcohol a menores de edad 2012, a través del cual orienta a dueños de puntos de ventas acerca de la importancia de proteger a niños y adolescentes menores de 18 años del acceso al alcohol. Esta campaña participan colmados, discotecas, liquor stores, bares y restaurantes. La Federación Dominicana de Empresarios Metalmecánicos y Metalúrgicos llamó a detener la exportación de chatarras, tras advertir que esa práctica constituye un grave problema social que estanque el desarrollo del país. La exportación de chatarras es un problema social, político, de tránsito, de salud y económico, con el cual han surgido todo tipo de negocios ilícitos. Bueno, esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Susy, ahora regreso contigo. Muchísimas gracias Leighton, nos reencontramos mañana. Ahora seguimos hablando de economía, y es que los comerciantes de Villa Consuelo, su asociación, denunció que las largas tandas de apagones afectan las ventas de los negocios que operan en esa barriada. Mario Chávez, presidente de la entidad, dijo que sufren apagones por más de 12 horas, lo que ha provocado la caída drástica en las ventas. La tanda de innumerables e infinitos apagones día por día, que comienzan desde las 7 de la mañana hasta las 7 y 8 de la noche, todos los días. Ya en esto estamos alrededor de más de dos meses, donde ha acarreado pérdidas millonarias el cierre de decenas de pequeños y medianos negocios en esa importante arteria comercial, como lo es Villa Consuelo. La Asociación de Comerciantes de Villa Consuelo advirtió que ya no soportan los daños que provocan los prolongados apagones, por lo que pidieron a las autoridades mejorar el suministro del servicio energético. Y el clúster de mangos informó que en los últimos meses se ha registrado un incremento de las exportaciones de ese producto, principalmente a Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón. Rafael Enríquez, presidente del clúster de mangos, indicó que las exportaciones han aumentado por la calidad de los mangos que se producen en el país. Va a haber exhibición de todas las variedades de mangos que producimos en el país, el nivel de producción que tenemos ya en las exportaciones, las variedades, se van a exhibir ciento y pico de variedades de mangos, tanto nativas como introducidas, van a haber jornadas técnicas y una revisión real que hacemos año tras año de qué está pasando en la industria del mango de la República Dominicana. Rafael Enríquez habló sobre este tema al anunciar la feria Expo Mangos 2012 a celebrarse en Baní del 14 al 17 de este mes, con la exhibición de más de 100 variedades de esta fruta. Luego de esta refrescante noticia vamos a la pausa y les contaremos qué novedades hay en el caso de la tienda Vistar, acusada por la DNCD de lavado de activos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!